Vincular los objetos a través de la tecnología y verificar el funcionamiento por medio del internet de las cosas es una de las soluciones más efectivas de monitoreo hoy en día y estos ingenieros vieron en esa posibilidad la oportunidad de empezar a verificar carros de gran tamaño. Al ver su éxito quisieron dar un paso más y empezaron también a monitorear plantas energéticas. Por medio de la telemetría miden el funcionamiento del motor evitando así fallas de este y problemas mayores por medio de su plataforma llamada Arti. Donde lo que hacemos es conectar los activos productivos de las empresas a través de la telemetría y del internet de las cosas para poder medir la información en tiempo real de esos activos como funcionan. Esos activos que son, son por ejemplo vehículos, son buses, son camiones o pueden ser también activos estacionarios como plantas eléctricas, neveras, otros tipos de dispositivos. Pero, ¿cómo funciona ese internet de las cosas, la telemetría y Artimo? Lo que hacemos entonces es poner unos dispositivos, un hardware que miden información en tiempo real. Esa información puede ser muchísimos datos dependiendo del tipo de activo pero yo puedo ver por ejemplo la ubicación del vehículo, la velocidad, los hábitos de conducción, cómo está funcionando el motor, la temperatura del refrigerante, si tiene códigos de falla. Toda esta información con el fin de poder detectar qué es lo que está pasando en ese equipo y poder volverlo más productivo. Y cuando hablamos de volverlo más productivo significa es cómo reducimos sus costos de mantenimiento, sus costos de operación, cómo mejoramos su disponibilidad. Estos son algunos de los tipos de dispositivos que nosotros utilizamos para poder empezar a medir la información en tiempo real. Por ejemplo, estos funcionan como un caso típico de internet de las cosas donde se miden variables muy básicas y a muy bajo costo. Ya hay otros dispositivos más avanzados. Este, por ejemplo, es un equipo que utilizamos para medir en los buses del Metroplus, en camiones de carga pesada, en tractomulas y nosotros podemos empezar a medir muchas más variables. Con esto, nosotros medimos uno, dos datos cada cierto tiempo. Con esto, nosotros estamos midiendo entre 20, 25 datos de operación del motor y de hábitos de seguridad del equipo, cómo está funcionando, cada 30 segundos. Por ejemplo, en este momento aquí estamos viendo una parte importante de la flota de buses a gas del Metroplus. Entonces, yo puedo ver dónde están ubicados en tiempo real. Puedo también empezar a ver en detalle alguno de los buses y puedo ver cuál es el recorrido que han tenido. Se ve que hace el recorrido circular que normalmente hacen los buses. Y voy a ver cómo está funcionando ese motor en tiempo real. Entonces, aquí veo las principales variables. Por ejemplo, veo la velocidad del motor, que son las RPM, la velocidad del vehículo en kilómetros por hora, temperatura de refrigerante, presión del colector de admisión, presión del aceite del motor. En el caso de las fuentes energéticas, estos ingenieros decidieron que su solución digital era efectiva para hacer medición de plantas hospitalarias, evitando así una falla energética en momentos fundamentales. Entonces, nosotros con esta información que medimos en el dispositivo, la enviamos a través de señal satelital o señal celular a nuestra plataforma. Entonces, almacenamos la información, la procesamos en Ártimo y se la buscamos entregar a los clientes de una manera que sea muy fácil para ellos tomar decisiones de negocio y tomar decisiones fundamentadas en datos, en números y en hechos y en hechos, y no de pronto, en hay veces en información que no tiene mucho fundamento. La medición que hacen por medio de Ártimo es analizada por el talento humano, quien es finalmente el activo más importante para hacer este monitoreo. La tecnología sin el factor de la gestión y sin el factor del talento humano no hace absolutamente nada. El hecho de medir las cosas y de tener la información per se no va a cambiar nada. Cuando nosotros ponemos a personas a que interactúen con la tecnología y sobre todo si son personas expertas que conocen cómo funciona un motor, una planta eléctrica, un bus, una tractomula y saben que un código de falla puede implicar unos costos altos de reparación, que puede dejar al cliente varado sin mover los buses, que puede dejar un hospital sin luz porque algo pasa en el equipo. Ahí es donde de verdad estamos mejorando la productividad de sus clientes. Creatividad e ingenio paisa que nos demuestra que Medellín no tiene límites, ni en tiempo ni distancia, ni mucho menos en talento.